¡Cambio de velocidad, acción! ¡Dale! Ok, ya. Hey, ¿qué onda, familia de Weltson? Mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Kassel Quintero y soy Highwater. El día de hoy les voy a enseñar de cómo yo solo una pipa de steines de 2 pulgadas de Skecho 10. ¡Dale! ¡Dale! Para los que no saben, ya está disponible la tienda de Wealthlife.com donde pueden encontrar muchas cosas y también pueden usar mi nombre, Hasel, para un descuento del 10%. Así que pueden ir a buscar y comprar. ¡Y a la regla! Pueden ir a buscar y comprar. ¡Ah, shit! Ok, el día de hoy voy a estar soldando. Les voy a enseñar cómo yo soldo esta pipa de 2 pulgadas de acero inoxidable o conocida como este enlisteo. Esta pipa viene siendo de Skecho 10. Es muy delgadita. Y para la preparación de esta pipa, limpie una pulgada hacia adentro, una pulgada hacia afuera. Nada más quita, como quien dice, la pintura para no rebajar tanto el material. Para empezar a poner lo que viene siendo la raíz de esta pipa, la temperatura que voy a estar usando va a ser a 50 amperes. El gap o la abertura de la pipa, la hice de 532, porque como es muy delgadita, esta tiende a cerrarse agarrando el calor. Como es fácil de absorber el calor porque está muy delgadita, puede cerrarse. Entonces, nada más para estar segura, hago el gap lo que viene siendo más grande para cuando al momento que llega arriba no esté tan cerrada. Este viene siendo la varilla de este enlisteo, de acero inoxidable, que viene siendo la 308L. Esta es de la medida de un 8. También lo que hice, ya que taqué la pipa al ángulo aquí al 45, le hice dos taqueadas de puente. Esas vienen siendo nada más, se ponen entre el bebo y lo que viene siendo parte de la pipa. Que no toque mucho el bebo porque se puede contaminar, al momento de poner la raíz nos puede salir azúcar, que viene siendo porosidad. También, muy importante, la purga, que viene siendo de argón. No es tan necesario tenerlo tan alto, yo ahorita lo tengo a 20, a la presión de 20, entonces es lo necesario para poder purgar la pipa. Como ya soldé de las 6 a las 9, ya soldé aquí un cuarto, aquí en la parte de abajo. Ok, ahora voy a venir para el lado opósito, que viene siendo aquí arriba. De esa forma no se me va a ir cerrando de los lados ni nada, se va a ir parejito. Muy importante, cada vez que paremos, volvamos a tapar otra vez lo que viene siendo la pipa, el cupón. Lo volvamos a cerrar para que pueda soltar todo el oxígeno que llegó a entrar y así prevenir que nos salga azúcar. Otra cosa, cada vez que paremos, cuando vayamos a empezar hay que grainear, rebajar soldadura. No mucho, pero nada más lo necesario para que pueda hacer un buen amarre con la siguiente soldadura que vayamos a poner. Este es un tic que muchas personas hacen, fue el que me enseñaron y es el que hago y me ha funcionado. Para ver si estás soltando el argón, es así, y si se siente que está soltando aire frío, ya, estás listo para soldar. Ahora voy a soldar de aquí de donde empecé, de las seis, acá arriba de donde empecé la otra parte, que es a las tres. Otra cosa muy importante que cada disco, cada cosa que vaya a hacer para el stainless, es solamente para el stainless, para el acero inoxidable. No puede tocar carbón u otras cosas, ¿por qué? Porque va a hacer que nuestra pipa se nos vaya a, se nos pueda oxidar o nos pueda hacer un mugreo. Entonces, lo mejor es todo de stainless, nada más haya tocado stainless. Es una recomendación mía. Paramos y sacamos para un lado. Muy importante dejar, cada vez que panen, apuntar el largón del tic torch directo hacia la soldadura. Y hasta que se pone gris, ya pueden parar. Es muy fácil de soldarla. La única diferencia, otro tipo de soldaduras, se corre más fría. A comparación a las de carbón u otras, esta sí es más delicada en ese aspecto. Y por lo mismo se corre fría. Calentamos bien, otra vez donde vamos a empezar. Hasta que se mire que ya está bien derretido. Procedemos a poner la gota y lentamente subiendo y bajando a las paredes. Como ya vamos a llegar, va a ser goteado para poder así ver que ya haya hecho bien a la amarra. Aquí ya llegamos a la otra soldadura, fundimos bien los dos y sacamos para un lado. Para proceder a hacer el pase de presentación, yo aquí regularmente no utilizo lo que viene siendo el wire wheel. Yo lo que utilizo es solamente el cepillo, obviamente con esto que sea de acero inoxidable. Y me voy a una sola dirección. De la mitad, solamente hacia abajo. Ok, para el siguiente procedimiento que voy a estar haciendo va a ser el pase de presentación o el cap. Para eso voy a usar el mismo rod que viene siendo de un 8. Y los amperes que voy a poner van a ser de 60. La técnica que yo voy a usar va a ser free handing también, va a ser a mano libre. Es opcional, si ustedes se sienten cómodos así o lo quieren hacer caminando la copa, es decisión de cada quien. Yo lo voy a hacer a mano libre. Vamos a hacer la forma como si estuviéramos haciendo, como si estuviéramos caminando la copa de un lado para el otro. Cubriendo bien toda la soldadura que fue de la raíz. Conforme la pipa va agarrando calor es más fácil ir manejando la soldadura. Y así podemos ir un poco más rápido. No se detengan mucho en los lados porque pueden provocar que quemen lo que viene siendo la... Bueno, tostar la raíz. Y eso no queremos. Y ponemos el gas directo donde está todavía la soldadura viva. O sea rojo. Para que no se nos vaya a oxidar. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento del otro lado. Vamos a hacer la forma como si estuviéramos caminando la copa. De un lado para el otro. Cubriendo bien toda la soldadura. No se detengan mucho en los lados. Pueden provocar que quemen lo que viene siendo la... Bueno, tostar la raíz. Y eso no queremos. Y eso no queremos. Y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Cut! ¡Gracias! ¡Gracias! Noerschu de